Bueno pues ya hemos tomado el café, ahora a preparar la mochila, esta mañana toca hacer un poquito de fuerza, después daremos una clase de boxeo y volveremos aquí a comer, a descansar y por la tarde haremos la parte del Jiu Jitsu brasileño y después haremos la parte del MMA y vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues ya hemos cumplido por la mañana, ahora vamos a casa a comer, descansar y a la tarde más. Entrenar me pone en un buen modo y sudando pues libero estrés, simplemente me siento vivo entrenando, por lo tanto es un sacrificio que merece la pena. Perspectiva es competir bastante, coger buena experiencia y pues ver mi evolución, verme la evolución yo mismo y mostrárselo a los demás también. Bueno pues vamos a hacer ahora el segundo entreno del día, hoy toca Jiu Jitsu y MMA y al lío. Vamos. Mira, ayer me hicieron la fachada y ya me muevo mando con la espalda. Este, este me pegó fuerte el cabrón eh, que he visto el video. Pero bueno yo tengo buena memoria, que no se preocupen que a todos les toca. Mira. 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 La evolución que tiene es magnífica. Es una persona que está hecha de puro trabajo. Es un alumno muy disciplinado. Es una persona que se toma los entrenamientos muy, muy, muy en serio. Es una persona que se entrega a diario. Bueno, es genial. La verdad es que tenerlo como alumno es una maravilla, es un encanto. Para mí es admirable porque tiene una gran capacidad de evolucionar constantemente y eso es lo que me fascina en él. Yo muy competitivo, siempre tira de ti. Hace nada se lesionó del pie y lo veías ahí con las pesas, entrenando, no faltaba ni un día. Y eso, pues, como compañero, te incentiva a entrenar más. Es una persona que siempre intenta mejorar. O sea, siempre quiere aprender algo nuevo. Siempre quiere ir más allá de lo que tiene. Siempre quiere evolucionar. La vida del luchador es muy sacrificada. Cualquiera que compite lo sabe. Y bueno, tienes que lidiar con lesiones, tienes que lidiar con dolor, tienes que lidiar con contracturas. O sea, no es fácil. Pero sí merece la pena. Y luego cuando compites ves el resultado de tu trabajo encima de la jaula. Bueno, pues ya estaríamos por hoy. Espero que os haya gustado el Warrior Blog de Oriol Arenas y nos vemos en WOW. ¡Os! ¡Os!